Miren amigos, el día de hoy estoy ya para entrar a la Exhibition. Este es un evento que se da todos los años ya a finales del verano y pues este es el ambiente de la Exhibition. Siempre venimos y esta es la entrada. Allá está mi hijo, aquí vamos ya a comprar los tickets. El evento es del 19 de agosto al 5 de septiembre con 25 dólares administración por persona. Está la fecha cuando se conmemoró. Aquí andamos en diferentes pabellones donde podemos encontrar una gran variedad de ropa, calzado y de toda clase de artesanía. Y pues es un evento muy dramático. Miren, aquí tienen artesanía de Pakistán. ¿Y estos para qué son? Oh, creo que estos son... ¿Sí? Estoy aquí. No está tan bonito. ¿Sí? ¿Ya? Ay, mira, la estaba sentada. Mi amor, sentate. ¿Para no se puede? No. Oh, ya, tiene que pagar. Mentiroso. Yo le creo todo. Yo le creo todo. Vaya, sentate, quiero grabarte. La Claudia se va a sentar en la silla Pakistán. Ay, eso son 7 kilos. ¿Qué? ¿Ese? Qué bonita. Miren, esa silla vale... 700... 700 dolariches. Wow, qué bonita. Y son de pura madera. Miren, ahí tenemos a la modelo. Mira esta. Mira esta, Claudia. Cómo la han hecho. Con bastantes colores. Y diferentes... Qué bonita. Ah... La luce está... Es así, ¿verdad? Multicare. 0 for peace. Wow. Mil dólares, básicamente. Con bastantes colores. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita la... La... La furniture que tiene. La furniture que tiene. Porque mira. Vamos. Esas artesanías. Mira, Claudia. Aquí venden perfumitos. Ve. Mmm. Claudia, look. Estos son de puros aceites. Sí. Mira. Mira. Aquí están los nombres. How much are they? These are like oil? Oil. I like to dry first. Okay. Smell this. It's very nice. Mmm. Smells so good, honey. I can smell it. Wow. Oh. This is very spandalf. Which one is this? Yeah. Oud. Oud al-Korej. Saudi Arabia. In Gulf Country. Oh. I'll show you another one. Here. It's very nice also. Here another one. Okay. This is a little bit lighter than the first one. But you can see the second one. Oh. Wow. Si. Miren. These are some perfumes of pure oil. But this one. The first one is amazing. This is the first one. It's a magic wood. It's a magic wood. Whatever the first one. And you have them like here? Yeah. And how much is this one? Look. The small one, 10. The medium one, 20. The large one, 30. This is 5 grams. This is 10 grams. This is 15 grams. Oh. 5, 10, 15. Oh, that's good. I like the first one. I think I want to buy one. I think I want this one. Yeah. You know this is, if you put one like this, I make like this all day. Yeah, yeah. Never, never take off. Okay. Bueno, yo me voy a comprar uno. The first one. The one you put for me. Yes. Oh, grab me, mi amor. Bueno, como pueden ver, estos son aceites. Dice el señor. Son aceites de puro... Perfumenes de puro aceite. Y la verdad es que él me puso un poquito aquí. Y huele amazing. Pues me voy a quitar los dedos. Huele tan rico. Y, ¿dónde están estos perfumes? Árabe. Saudia. Saudia Arabia. Saudia Arabia. Saudia Arabia. ¿Y esto es para hombres y mujeres? Sí, unisex. ¿Es unisex? Sí. Yo porque tengo mucho perfume. Thank you so much. Miren, ya compré el perfume. Thank you. Bueno, hasta aquí dejo el video de hoy, pero seguiremos con más aventuras en la exhibition. Seguiré poniendo más videos para que puedan darse cuenta de las culturas que hay en Canadá. De los eventos usualmente se hacen en Canadá. De las exhibiciones que se hacen aquí en Toronto. Y, pues, la verdad, a mí me gusta todo esto. Y yo seguiré poniendo más de estos videos. Espero te guste. Disfrutes. Si no estás suscrito, suscríbete. Ponle like. Comparte. Para saber más de la vida en Canadá. Hasta un próximo video, amigos. Adiós. 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 Adiós.